Hola ladies, bienvenidas al canal. En este vídeo os voy a mostrar todos los productos que yo acumulando en estos meses. Necesito contar mi opinión encarecidamente para que sepáis cómo me han ido estos productos que voy a enseñar ya. Empiezo con esta laca extra fuerte de Deli Plus, la marca es Stilius. Me gusta bastante, lo negativo de esta laca es que deja muchísimo residuo y hay que lavarse el pelo al día siguiente. Ahora está en formato con el packaging en verde, pero me gusta bastante y cumple su función y repito con ella. Otra cosa que saco por aquí es este agua micelar de Garnier. Esta la utilizaba para el rostro después de darme con un desmaquillador de ojos y labios, porque esto por sí solo no funciona para quitar bien lo que es el rímel y tal. Y me ha gustado, pero ahora mismo tengo la otra de Garnier, la bifásica y me gusta muchísimo más. Otra cosa que saco por aquí es este gel de coco y crema. Me gusta muchísimo, pero ahora mismo tengo otro en uso. Este vale 3.75 y bueno, pues lo podéis comprar. La verdad está de venta en Primor y no va nada mal. Otra cosa que saco por aquí es esto para el pelo, que es para el cabello reseco y la punta es un aceite que va realmente bien. Yo lo utilizo después de secarme el pelo y me gusta bastante como me deja las puntas, porque se queda mucho más brillante el cabello y muy hidratado. Vale 8,50 euros y es de L'Oreal. Otra cosa que salgo, que saco de Deli Plus es este reductor de volúmenes rebeldes que no hace nada. Lo que me gusta de este producto es que tiene estas tres esferas aquí que están frías y es muy agradable lo que es aplicarte el producto, la crema que viene, pero ni reduce brazos, ni vientres, ni nada de nada. No vuelvo a repetir con él. ¿Qué más cositas? Saco este primer de MAP Factor, el Face Finity Alveig, que no me ha gustado nada por el simple hecho de que no hace nada. Ni reduce poros, ni deja la piel preparada para el maquillaje, ni te la deja más suave, ni más lisa, ni más tersa, nada. Lo único, si un caso, que te le hidrata un poquito y bueno, que tiene protector solar del 20. No repito ni de coña. Otra cosa que saco es este contorno de ojos con cudia, que no me acuerdo de la marca ni lo pone. Recuerdo que tenía una caja con una rosa y que valía 7 euros, no sé, por ahí más o menos. Y me ha gustado bastante este contorno. Pero no sé cómo se llama. Otra cosa que saco por aquí es este fijador de WV7. Me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque fija muchísimo las cejas, tiene un color muy natural, vale solo 2 euros. No transfiere ni cuando sudo, ni cuando me ducho, si no me he quitado lo que es el producto. Me encanta, va súper, súper bien. Y vale solo 2 euros. O sea, un producto 10. Otra cosa que saco es dos eyeliner de uno de Kat Von D, otro Sicilian Formula, 10 euros, 20 euros. Kat Von D me ha defraudado mucho para mi tipo de ojo porque se me descascarilla. O sea, se me va cayendo como a granulitos. No me gusta y me dura a lo mejor intacto solo una hora porque yo os digo que después me va desapareciendo, se va desintegrando. No sé el por qué. Y me costó 20 euros. Esta es la edición limitada. Este es el Trooper. Y no sé, no sé por qué me va así. Sin embargo, de Sicilian Formula, deciros que me encanta, vale 10 euros, es negrísimo. Hace el trazo súper bonito, súper elegante. Y me gusta muchísimo. Es súper negro. Y repito con este. Voy a hablaros de bases que he terminado. Ha sido, por ejemplo, esta de Deli Plus, de venta en Mercadona, que es fijo y cubriente. Que es una réplica o clon de la de Stihlouder. No me gusta, ni repetiré con ella, porque deja la piel súper acartonada. Me marca muchísimo las líneas de expresión. La noto la piel súper pesada. Y que sí, que es cubriente y todo lo que queráis, pero no me gusta. Lo siento. Demasiado reseca para mi tipo de piel, que es mixta grasa. Otra que recomiendo al 100%, me encanta, me flipa. Es genial. Es esta de Catrice, la H Liquid Coverage Foundation. Que, como bien dice, tiene una cobertura, para mí, media alta. Deja la piel mate, controla muchísimo los brillos. No da efecto Casper en las fotos. En la que llevo ahora mismo aplicada. Y es mi favorita del momento. Vale 8 euros y me encanta. Me encanta. Muchísimo. Otra que saco es la de Almat, que también es de Catrice. También me gustó mucho en su momento. Fijaros cómo la tengo. De negativo siempre lo malo de los packaging, que son de cristal. Pero la verdad es que son muy resistentes. Me gustó mucho también. Controlaba también muy bien los brillos. Esta también quedaba muy bien en la piel. Otra que me gusta, pero para el verano. Porque es un poco más jugosa. Es esta de Skip Match de Astor. Me gusta muchísimo también. Deja la piel muy, muy bonita. Y esta rondará los 10-12 euros. Y esta también la recomiendo mucho. Otra que me flipa y me encanta es la Fit Me de Maybelline. La he utilizado muchísimo. He repetido, he repetido con ella. Pero ahora tengo, pues ya veis, otras favoritas. Y bueno, esta me gusta mucho. También la recomiendo. Y ahora creo que está en otro formato. Esta no me ha gustado nada. Es la Super Stay 24 horas de Maybelline New York. Lo siento, pero esta no me ha ido bien. Deja la cara como de terciopelo. No sé, muy rara. No me gusta el aspecto. Y la he utilizado de mezcla con otras bases. Ya que no me gusta la fórmula de esta base. Otra que no recomiendo para nada. Esta de New York Color Knick. Que se llama Cameo. Esta. No me gusta porque no tiene nada de cobertura. Se va. Y no promete nada de lo que dice. Y yo la he estado utilizando también para acabarla. Pues de eso. Para mezclarla con otras bases. Pero esta no la recomiendo. Es más, creo que esta marca ya no se comercializa. O sea que... Fuera. ¿Qué más? Voy a sacar esta paleta de Slick. La All Natural. Que fijaros como la tengo. Se me rompió el packaging. Y fijaros. La tengo... Echa polvo. Deciros que las... Lo que es... Las sombras son un poquito polvorientas. Pero se trabajan bien. Y pigmentan bastante. Marca low cost. Y 10 euritos podía costar esta paleta. ¿Vale? Con lo cual ya la ha sido. Otra cosa que saco por aquí. Es este desmaquillador. De Essence. Costó 2 euros. Me encanta. Desmaquilla y retira muy bien el maquillaje. Tanto de ojos, rostro, labios. Va súper bien. Y solo por 2 euros. Los recomiendo muchísimo. Otra cosa que he gastado ha sido este eyeliner. Que ya ni lo veréis. Que es de L'Oreal Paris. Me fue muy muy pero que muy bien en su momento. Y me ha durado muchísimo. Más de un año. Pero ya se ha gastado. Lo tiro. ¿Qué más? A ver. Voy a sacar máscaras de pestañas. Mis favoritas. De todos los tiempos. De verdad. Les recomiendo muchísimo. Son súper baratas. Pero es que encima van tan bien. Son estas de Deli Plus. Esta es la Massive Volume. Y esta también algo de volumen o algo así. Pero esta vale 3 euros. Y deciros que yo las utilizo juntas las dos. En combinación. Y dejan unas pestañas infinitas. Larguísimas. Me gustan muchísimo. Y las recomiendo. Otra cosa que voy a sacar son estos 3 labiales de Leticia West. Los tengo bastante ya sequitos. Tengo otros más bonitos en uso. Y estos ya pues van a la basura. Tengo un review en el canal. Por si queréis ver los colores puestos en el labio y tal. O por si los queréis comprar. Porque bueno. Van bien. Pero ahora mismo pues no son mis favoritos de labiales mate. Además voy a sacar por aquí. Estos pintauñas. De una colección que sacaron en San Valentín hace ya tiempo. Y ya pues lo voy a tirar. Venían en este formato. Me gustaron mucho en su momento. Pero ya pues se van a la basura. Otra cosa que no voy a comprar. No. De Deli Plus. No. Es este lápiz de cejas que era así la cera. O sea nada. Eso sí que venía biselada a la punta. Y que trae este cepillito. Pero no me ha gustado nada la fórmula. Ni la duración. Porque es que no. No trae cuenta esto. ¿Qué más? Saco por aquí este perfilador del labio. Que es de un bazar chino. Pues nada. Pues que me ha ido bien. Y ya está gastado. Y lo voy a tirar a la basura. ¿Qué más saco? Pues voy a sacar por último. Este quemador de grasas. De venta. El líder. No me ha funcionado. Voy al gimnasio. Hago dieta. E intento comer sano. Pero deciros que esto es una panacea. No hace nada. Ni va al mal baño. Para eliminar líquidos. Porque como dice que tiene. Fugus de verde. Hierba mate. Pues supuse que. Sería un poco de reductor de líquidos. Etcétera. Pero deciros que no. Que no hace nada. Y bueno chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme vosotras. Si tenéis algún producto estrella. Que necesite probar. Dejármelo en comentarios. Bendito arriba. Si ha gustado este vídeo. Y bueno. Nos vemos muy pronto. En el próximo. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!